Hey guys, today we're going to see future tense. Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tiempo futuro. In the next class we're going to see going to. En la siguiente clase veremos going to. But this class we're going to see will. Pero en esta clase veremos will. We have the affirmative form. Tenemos la forma afirmativa. The structure is. La estructura es. Subject plus ill or will plus verb plus complement plus dot. El sujeto más will o la abreviación de will más el verbo más el complemento más el punto. For example, por ejemplo. I will go home later. I'll go home later. Yo iré a casa más tarde. The negative form. La forma negativa. The structure is. La estructura es. Subject plus want or will not plus verb plus complement plus dot. Sujeto más want or will not. Sujeto más want or will not. Que es la forma negativa del will. Más el verbo más el complemento más el punto. For example. Por ejemplo. I won't go home later. I will not go home later. I will not go home later. Yo no iré a casa más tarde. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Preguntas. Preguntas. Con will. The structure is. La estructura es. Will plus subject plus verb plus complement plus question mark. Example. Example. Will you go home later? ¿Irás a casa más tarde? Preguntas con what, where, when, why, and how. Preguntas con qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Structure. Estructura. W-H word plus will plus subject plus verb plus complement plus question mark. Las palabras mencionadas anteriormente más will más el sujeto más el verbo más el complemento más el signo de interrogación. For example. Por ejemplo. What will you do after work? ¿Qué harás después del trabajo? Answers. Respuestas. Short answers. Respuestas cortas. Will. Estas respuestas solo trabajan cuando la pregunta se hace con will. The structure is. La estructura es. Yes or no plus coma plus subject plus il, will, want, o will, no. Will not plus complement is optional and plus dot. Sí o no más coma más el sujeto más el will, ya sea en contracción, en forma negativa o afirmativa, más el complemento puede ser opcional, más el punto. Ejemplo. Example. Ejemplo. Yes, I will go home. No, I won't go home. No, I will not go home. Sí, iré a casa. No, no iré a casa. Complete answers. We use complete answers with will, questions, and wh, words, questions. Utilizamos las respuestas largas con will y con palabras wh. Structure. Estructura. Will. Yes or no plus coma plus subject plus il, will, want, or will not plus dot plus affirmative or negative sentences plus dot. Para responder preguntas con will de forma completa se utiliza sí o no más el coma más sujeto más will en cualquiera de sus formas más punto más oraciones afirmativas o negativas más el punto. The structure of an answer of a wh question is, la estructura de una respuesta completa a una pregunta wh, we just have to use an affirmative or negative sentence. Solo tenemos que utilizar una oración afirmativa o negativa. Example. Ejemplo. Respuesta con will. Yes, I will. I will go at eight o'clock. Sí, iré. Iré a las ocho en punto. No, I won't. I won't go home. I will go to my grandma's house. No, no iré. No iré a casa. Iré a la casa de mi abuela. Example. I will go to the supermarket. I will go to the supermarket. Iré al supermercado. I won't do anything. No haré nada. Homework. Tarea. Write the whole lesson in your notebook. Escribe toda la lección en tu cuaderno. Practice the pronunciation of the lesson. Practica la pronunciación de toda la lección. Write ten examples in your notebook of each affirmative or negative question and answers. Escribe 10 ejemplos en tu cuaderno de oraciones afirmativas, oraciones negativas, de preguntas y respuestas. Las preguntas y las respuestas, ambas con will y con wh words. Send the sentences by mail. Envía las oraciones por correo. Remember that you have till Friday night to send your homework. Recuerda que tienes hasta el viernes en la noche para enviar tu tarea. If you have any questions, just let me know by sending me an email. Si tienen alguna pregunta, no olviden enviarme un email. That's all for this class. Eso es todo por esta clase. Have a good weekend. Tengan buen fin de semana.